Hace mucho tiempo que te espero ¿Por qué esto ha apagado mi teléfono? ¿No crees? ¿Estás bien? ¿Otra vez problemas con ese maldito teléfono? ¡Ya usaste esa excusa mil veces! ¡Deshazte de esa basura y compre uno nuevo! No, ¿sabes qué? ¡No vengas más! Tuve mucha paciencia, pero ya es suficiente Se nota tu falta de voluntad Mira cómo te ves No entiendo cómo vienes a trabajar así ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tu desesperación era tan fuerte Que se podía sentir bajo tierra No hay problema, quédatelo Tómalo como un extra Que ni se te ocurra morirte ¡Tenemos que firmar el contrato! ¿O es que estás haciendo de cuenta que no me conoces? Por fin te ves como las otras chicas de tu edad Piénsalo bien ¿Quién te quitó tu casa y tu trabajo en primer lugar? Los demonios primero hacen que sus clientes potenciales tengan algunos problemas Para que después sea más fácil convencerlos Es uno de sus métodos preferidos para engañar a los humanos Hasta me animo a arriesgarme a que se apareció por primera vez en un sueño Nos volveremos a ver pronto Nos volveremos a ver pronto ¿Hana? ¿Se despertó tan temprano? ¡Buen día! ¿Qué estás haciendo? ¿Hana ya se despertó? No, date prisa Vamos a comer ¿Ah? Uf Estoy todo mojado ¡Junwon! Vas a venir con nosotros a la noche de solteros, ¿no? ¿Eh? ¿Noche de solteros? Falta gente Por favor, acompáñanos Nope ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, es que... Es que no sientes lástima por nuestro amigo, Hyun Hace 23 años que estás soltero Vamos, se merece una oportunidad ¿Qué importa? Ay, por favor Si no hay suficientes inscritos, se cancela el evento Hola, Hanna ¿Estará bien? Tranquilo, hermano, ya conseguirás el amor ¿Por qué Hanna está así? ¿Qué? Supongo que eso es lo que estás pensando A ti también te parece que algo anda mal, ¿no? O sea, los alumnos de nivel superior Tenemos la responsabilidad de que los más jóvenes No tengan problemas en la facultad Ah, ¿de verdad? ¿Por qué te preocupa algo así? No sé si corresponde que yo le pregunte No hay nadie que odie que se les pregunte cómo les va Y somos lo suficientemente cercanos a Hanna ¡Eres tan sabia, Sonji! Siempre he sido inteligente ¡Silencio! Hola, ¿qué tal? Yo soy Asi de Azul Estudio Y quiero darle un saludo a Milagros Torres Brigitte Ignacio Pardo Y Federico Cataldo Por sus hermosos comentarios en nuestros videos Y a ti que estás viendo esto Te invito a regalarnos un like Y suscribirte si disfrutas de nuestro contenido Continuemos ¿No tienes paraguas? Ah, hola Ah, sí tenías paraguas Hey ¿Puedo preguntarte algo? ¡Claro! ¿Qué pasa? Si hubiera alguien que me trata bien porque quiere algo a cambio ¿Qué? ¿Quién? Hipotéticamente Y que hasta crea las condiciones para que yo me sienta agradecida Con el fin de acercarse a mí Si ese fuera el caso Significa Que las emociones que había detrás eran de cierta forma un engaño Ah, igual que en las letras En la arena que el mar se llevó Siento que así podrías desaparecer Te extrañaré, te extrañaré Pero en mi alma encontrarás Ese lugar que siempre te protegerá Y nunca te faltará, mi amor